Otra superproducción R.C.N. ¡Caballero con los hombres! ¡Galante con las mujeres! ¡Cierro con los niños! ¡Implacable con los malvados! ¡Así es! ¡Califán! ¡El hombre increíble! La más peligrosa aventura donde el misterio, la leyenda, los extraños ritos paganos, la traición y el crimen, surgen a cada paso por tierras del oriente. ¡El Juego de la Muerte! Inspiradora de sus memorias en la famosa revista de historietas, Calimán. Estelarizada por Roberto Araya, Rita Rangel, Roberto González Cardoso, Luis de Alba como Solín. La narración del galán joven Isidro Olase, e interpretando a Calimán, el propio Calimán. En un libreto original del mago del misterio, Víctor Fox. Calimán 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 y el pequeño Solín, quienes viajan como polizontes en el avión que vuela rumbo a Bangkok Se identifican plenamente ante Boris Udlamasar Quien a su vez, ha transformado su rostro para poder escapar de Bali El mundo es pequeño, amigo Boris Y estos caminos vuelven a encontrarse Calimán El árabe trata de controlarse para no ser descubierto plenamente Oster, Oster se equivoca Nunca lo he visto en mi vida, Yolta No gana nada con el fin, Boris Udlamasar Debo felicitarlo por su ingenioso plan de transformar su rostro para no ser identificado por la policía de Bali Oster, me confunde, yo te... Así que logró escapar de la isla Lo felicito Pero como podrá darse cuenta, también mi pequeño amigo y yo logramos burlar la vigilancia y aquí estamos Disfrutando de este placentero vuelo rumbo a Bangkok Boris tiembla y piensa No hay duda, son tallos Alemania del muchacho Como podrá enterarse, también nosotros, filosofos Cambiamos nuestra inventaria Nadie me identificó con este traje de inglés Y el pequeño amigo Solín, que se vio obligado a disfasarse de niña Pero logramos embarcarnos y ahora estamos otra vez reunidos La mirada burlona hace temblar a Boris Basta, no lo conozco No sé de qué habla Tengo que fingir más, Boris A mí no me podrá engañar a Boris Dígame, ¿cómo logró transformar tan notablemente su rostro? ¿Realmente parece usted otro? Déjeme en paz Calimán lo detiene fuertemente por un brazón ¿Dónde está el pequeño del carro? No sé de qué me habla Lo sabe usted bien, Boris Como yo sé que el pequeño del viaje en este mismo avión dentro de Nata Wood En muerte artificial ¿Cómo ha podido descubrirlo? Escuche bien Si algo malo le ocurre al muchacho No tendré misericordia con usted Oído Aunque mis principios de religión me prohíben matar Con usted daré la excepción y no tendré misericordia Déjeme No sé de qué me habla Mi nombre es Calipasa Lo tiene todo planeado, ¿no? Sin duda que posee un pasaporte falso Que lo identifica con ese nombre Y así pudo escapar de la isla burlando a la policía ¡Basta! Lo admite Escúchese con atención, Boris Fue buena idea escapar de Bali Porque ahora estamos rumbo al norte Y llegando a Bangkok Ajustaremos fuerte Y no podré escapar, Boris Lo tengo bien vigilado Lo sé que ve sin perder la pista Y terminará aniquilado ¡Dájeme! Sí, lo soltaré ahora porque Mientras estemos en vuelo Usted no tiene hasta dónde escapar Pronto Puede regresar a su asiento Que lo dejaremos tranquilo durante el viaje Pero cuando lleguemos a Bangkok Usted carrá mis manos Esta vez ya no podrá escapar, morro ¡Dájeme ya una vez! Ya regrese a su asiento Y disfrute de este viaje Que tal vez será el último que haga gozando de libertad Váyase Calimán, suelte el brazo de Boris Y este retrocede nervioso Regresando por el pasillo entre los pasajeros Rumbo a su asiento Pero... ¿Cómo pudo llegar Calimán al avión? ¿Cómo pudieron subir aquí Si no estaban en el aeropuerto? ¿A qué horas abordaron el avión? Ah, debo hacer algo Debo hacer algo para librarme de ellos Mira a la aeromoza Quien atiende a otros pasajeros Y avanza con paso firme hacia ella Señorita Señorita, escucha Debo hablar con usted Calimán y Solín lo observan desde sus asientos Mira, está hablando con la aeromoza ¿Qué tal es? Descuida No podrá hacer nada Esta vez lo tenemos en las manos Y no lo dejaremos escapar Calimán y Solín lo observan desde sus asientos Calimán y Solín desde sus asientos Miran a Boris Husbama Sar Hablar misteriosamente con la aeromoza ¿Qué está planeando? Por rato lo sabremos Pero haga lo que haga No tires al vacío ¿No fue peligroso que nos identificáramos antes? Hay un antiguo proverbio árabe que dice El temor es el enemigo más implacable del cobarde Si quieres identificar al cobarde Despierta el miedo en su corazón Ahora Boris tiembla Está angustiado Se da cuenta de que fue inútil Su treta porque a pesar de todo estamos aquí vigilándole Es muy astuto No podrá hacer nada por escapar Mientras estemos en vuelo Tendrá que resignarse Quedarse en su asiento Cuando lleguemos a Banco Queremos lo indicado Para que no escape Calimán y Solín Miran atentamente al árabe Hablar con la aeromoza Llévame de inmediato a la cabina del avión ¿La cabina? Oh no señor Es imposible Los reglamentos lo prohíben terminantemente Y yo... Es que debo hablar con el capitán Bilota Lo siento mucho Señor Es imposible Le ruego regrese a su asiento Y permanezca ahí hasta que... Mierda a usted Para la situación Pero le aseguro Que hay un gran bélico a bordo ¿Qué dice? Elélico de muerte Para todos los pasajeros ¿Qué dice? No entiendo Sí Es que se me dontería Si yo me de inmediato a la cabina Pero... Ahora es tiempo de evitar una tragedia Si perdamos más tiempo Todos serán útiles Créanme Es asunto de vida o de muerte Pero moza lo mira desconcertada Luego señala hacia la puerta cerrada Que conduce a la cabina de mando ¿De acuerdo? Sígame Pero le ruego que no haga ningún movimiento Que alarme a los demás pasajeros Venga conmigo ¡Vamos y deprisa! ¡Vamos! Se alejan rumbo a la cabina Mientras Calimán Frunza el entrecejo En expresión de empado ¿Qué se propone este? Y entonces El pequeño Solín Quien ha observado Todos los movimientos De Boris Va a amasar Le dice Van a la cabina de pilotos Sí, sí Parece que así es Lo que pasa Boris De amenazar al piloto Para que le fiera Para el tren del vuelo Ah, sus planes Deben ser mucho más sencillos Pero... ¿Qué es? Ya entraron a la cabina ¿Qué hacen? Espera Tan solo espera Serenidad 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 y paciencia Solín Mucha paciencia Haga lo que haga Boris Ya no podrá escapar de nosotros Quédate tranquilo en el asiento Y esperemos los acontecimientos Solín En el interior De la cabina de mando Piloto y copiloto Atienden a los controles Mientras la aeromosa Avanza hacia ellos Seguida Por el astuto árabe Mi capitán ¿Qué sucede, Marina? Hay problemas a bordo El señor ha insistido En venir aquí A pesar de que le advertí Que estaba prohibido ¿El señor? ¿A quién se refiere? Cabe en su sitio, capitán No se levante ¿Eh? ¿Quién es usted? ¿Qué hace aquí? Mariana, ¿qué significa esto? ¿Por qué has permitido? Yo sé lo explicaré, capitán Y créanme que debe Escucharme hasta el final ¿Quién es usted? Mi nombre es Alifazca Soy un hombre pacífico Que viene a advertirle A un serio problema Que tenemos a bordo Uno puede permanecer Más tiempo en la cabina Le ordeno, capitán Usted tiene que escucharme Luego, cuando se entere Del problema Terminará por agradecerme Mi intervención Usted y el copiloto Continúan en sus sitios Atendiendo a los controles Mientras yo explico El peligro ¿Peligro? ¿De qué habla? Escuche bien, capitán Llevamos a bordo A un peligroso asesino ¿Qué dices? ¿Un asesino? Un delincuente Y profesional Un asesino a sueldo Que es sumamente peligroso Y que de seguro Tiene un premeditado plan Para atacar durante el vuelo ¿Se ha vuelto loco? ¿Usted qué sabe? Dijo la verdad Y si no hace caso De mis indicaciones Todos vamos a sufrir Las consecuencias Escuchen con atención Al criminal Es un hombre llamado Calimán ¿Calimán? ¿Calimán? Sin duda que abordó Un avión suplicemente Viene acompañado De un muchacho llamado Solín Quien se hace pasar por niña Vestido con ropas adecuadas Sin duda que Se colaron al avión Aprovechando un descuido No entiendo sus palabras Es un hombre de aspecto oriental Descobriza y ojos azules Que ocupa Uno de los asientos posteriores Acompañados de una niña Que en realidad Es un compañero inseparable Llamado Solín Basta No entiendo lo que... Capitán Creo que el señor Dice la verdad A bordo viene un hombre Que responde a las señas Y está acompañado De una niña Que ahora comprendo Que es en realidad Un muchacho Revisen la lista De pasajeros Y comprobarán Que no hay ninguno Anotado con el nombre De Calimán y Solín Ellos viajan Subcepticiamente Y son sumamente peligrosos No exagero Al decir Que pueden intentar Un ataque criminal Al aborto Piloto y copiloto De la nave Permanecen ante los controles Sin comprender aún Las palabras acusadoras De Boris La aeromoza Examina cuidadosamente La lista de pasajeros Y... Y bien ¿Están o no Esos pasajeros registrados? No, no capitán En la lista de pasajeros No hay nadie Llamado Calimán y Solín Ahora controla Mis palabras Pero Es imposible De que alguien Aborde el avión Sin que sea descubierto ¿Cómo pudieron Ellos lograrlo? Repito que Calimán Es demasiado Asunto Y peligroso Es un delincuente Profesional Buscado en mal Vercedido por la policía Pensaba solo en escapar Y lo consiguió Abordudir este avión ¿Usted cómo lo identificó? Eso no importa ahora Lo principal Es que debemos evitar Que Calimán Intente cometer Un delito a bordo Mariana Mira hacia la cabina De pasajeros Y cerciórate Si ese hombre Aún está en su lugar Tenga cuidado Señorita Es sumamente Belgroso Es posible Que se haya dado cuenta Que fue descubierto Mira a ver Si todo está tranquilo Sí capitán La hermosa Retrocede hasta la puerta La abre Y mira discretamente Hacia la sección De pasajeros Luego Vuelve a cerrar Y regresa Está ahí junto al muchacho Creo que no se han dado cuenta De nada Y ahora que recuerdo Creo que no lo vi En la sala del aeropuerto Entre los pasajeros Que esperaban el vuelo ¿Cómo explicas entonces Que esté a bordo? No sé cómo haya podido entrar Y... Uy... Espere ¿Qué sucede? Fue... Fue algo extraño Recuerdo que cuando Todos los pasajeros Estaban ya dentro del avión Sufrí Algo así Como un ligero mareo O desvanecimiento Que... No expliqué el motivo Recuerdo tan solo Que unos ojos azules Me miraban fijamente Yo creía poder explicar lo sucedido Calimán tiene un dominio Asombroso de fuerza agnótica ¿Hipnotismo? Calimán y el muchacho Eran perseguidos por la policía Tenían que escapar Y Calimán recorrió A sus poderes mentales Hipnotizó a la señorita Y de esa manera Pudo abordar el avión Junto con el muchacho Sin que nadie más Lo advirtiera ¿Hipnotizarme? No, qué absurdo Ese desvanecimiento O mareo que experimentó Fueron instantes En que estuvo Bajo el dominio Nótico de Calimán La prueba es que Está a bordo Sin figurar En la lista De pasajeros registrados ¿No quieren más Nuevas ahora? ¿Dice usted Que es peligroso? Demasiado Es perseguido Por varios Debitos Entre los que se cuentan Asesinatos A sangre fría Dios mío Puedo asegurarles Que está armado Y dispuesto a matar Antes de ser capturado ¿Qué tal? ¿Qué hacemos? La situación es angustiosa Si tratamos de detenerlo Pueden provocarse Incidentes a vos Por supuesto En su desesperación Calimán Bien puede hacer uso De las armas Que lleva oculta Y habrá heridos Entre los pasajeros Una bala perdida Puede matar A cualquiera ¿Está loco? Una bala disparada Dentro de la cabina Provocaría la muerte De todos ¿Verdad? Si un proyectil Perfora la estructura De la nave Habrá descompensación De la presión Y estaremos En peligro de muerte ¿Qué hacemos capitán? Me comunicaré A la primera base Dentro de la ruta Mientras tanto Usted regrese A su asiento Pero no es posible Que... Regrese a su asiento Y no haga absolutamente nada Tú Mariana Regresa con los pasajeros Y no demuestres Nerviosismo absoluto Este delincuente Llamado Calimán No debe sospechar Que lo hemos descubierto ¿Va a dejarlo libre? Sí Mientras no represente Peligro inmediato ¿Por qué mejor No atacarlo por sorpresa Para presionarlo y entonces...? No haré nada Que ponga en peligro A los pasajeros Usted mismo ha dicho Que Calimán va armado Sí, sí Si tratáramos de atacarlo Se defendería Y la situación Se tornaría peligrosa Para todos los pasajeros Mientras ese hombre Mientras ese hombre permanezca En su asiento Y no intente algo peligroso Lo dejaremos en paz Buena idea Pediremos instrucciones Al aeropuerto más cercano Notificando los hechos He advierto que Calimán Es astuto Y tratará de rehuir Responsabilidades Inclusive tratará De involucrarme En delitos ajenos Pero usted no debe Hacerle caso Regrese a su asiento Señora Lispasca Y no haga absolutamente nada Yo me encargo de todo Tenga cuidado Si Calimán descubre Que estamos vigilándolo Intentará Hasta lo más peligroso Tratar inclusive De desviar el avión Hacia otra ruta Basta de charlas Amigo mío Regrese a su asiento Y permanezca ahí Sin provocar a ese hombre Tú, Mariana Acompáñalo Y por Dios No demuestre nerviosismo alguno Calimán no debe descubrir Que lo tenemos Bajo vigilancia De acuerdo Confiamos en usted, capitán Las vidas De los pasajeros Están en sus manos Salga de una vez Boris sonríe burlón Y avanza Acompañado De la aeromoza Hacia la puerta cerrada Que conduce A la sección De pasajeros Y El piloto Comenta Hacia su copiloto Solo eso Nos faltaba Llevar a un criminal A bordo Luego acciona Los controles De radiotransmisión Pediré instrucciones Al aeropuerto De la isla de Anambas Y esperemos No haya dificultades A bordo Aquí vuelo 254 Clave X12N13 Llamando a aeropuerto De Anambas Situación de emergencia Situación de emergencia La aérea de Anambas La aérea de Anambas Situación de emergencia Calimán y Solín permanecen inmóviles en sus asientos Mirando hacia la puerta de la cabina de pilotos ¡Mira! Ahí está ya la aeromoza Sí, es verdad Ah, ella se ve nerviosa Y nuestro amigo Boris trata de aparentar tranquilidad Aunque sé que está planeando algo ¿Para qué entraría a la cabina de pilotos? Para denunciarnos, sin duda ¿Denunciarnos? Sí, claro Él se siente a salvo de ser identificado con ese nuevo rostro que luce Y si tú no serías de vale volando a la policía con un pasaporte falso No tendrá temor de nada Y Blurdy que nos ha denunciado con el capitán de la nave ¡Oh, mira! Nos ve de reojo y... ¡Solín! Una hora se sienta en su lugar Ah, Solín, no hay duda Nos ha delatado ¿Qué hacemos? Nada Nada, Solín Disfrutar de nuestro viaje Observa Allá abajo estamos volando sobre el mar de Java Justo en el estrecho entre Borneo y las islas del archipiélago indonesino Hermosísimo Y pronto nos internaremos en el mar maridional de la China En su extremo sur Y en unas dos horas más ¡Qué bueno! Estaremos llegando a las costas de Tailandia ¡Ah, el paisaje es hermoso! El inmenso mar semeja a una gigantesca joya de color azul Donde las islas del archipiélago indonesio Son como pedazos de esmeraldas engarzadas en el azul turquesa de los mares Señor ¿Cómo puedes estar tan tranquilo? Sabiendo que Boris nos ha delatado y que estamos descubiertos No pueden hacer nada contra nosotros, Solín Estamos volando a 30.000 pies de altura sobre el mar Y a una velocidad que rebasa los 900 kilómetros por hora Disfruta del viaje, Solín Disfrútalo Talmán y Solín serán atrapados a bordo ¿Qué harán para salvarse? Boris Kuzbamasar logrará vencerlos ¿Qué peligros acechan en aquel vuelo rumbo a Bangkok, capital de Tailandia? En nuestro próximo programa habrá más emoción y misterio en... El juego de la muerte Y recuerde, donde se haya una injusticia que reparar O la emoción de una aventura O la belleza de una mujer ¡Ahí está! El hombre increíble Es otra superproducción RCN realizada por Alfa